Las fotos inéditas de Ro Galera, la cordobesa se metió entre Mauro Icardi y Guandanara. Mauro Icardi se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas semanas cuando se conoció que le habría sido infiel a Guandanara con una joven cordobesa. Según revelaron, el jugador de fútbol se habría enganchado con Rocio Galera. Se trata de una joven que es psicopedagoga y dueña de un emprendimiento. Rocio es una joven modelo que tiene en las redes a Mauro Icardi. Sin embargo, durante los últimos días el jugador de fútbol lo habría bloqueado en su cuenta de Instagram. Pero la joven dejó en claro que Icardi siempre encuentra la manera de comunicarse con ella. Hace algunos días Mauro se convirtió en el foco de todos los medios cuando apuntó fuerte contra Pochi de Gossipame al revelar una nueva infidelidad. A ver Pachi, Pochi, Gachi, como poronga te llames, con vos la voy a hacer corta también porque me tenés los huevos inflamados hablando de mí, de mi familia, de mis amigos y de los que se te canta hablar sin tener un mínimo de información, comenzó. Y continuó, de mí no vas a poder hablar nunca nada porque nadie, ni de mi entorno, ni de mi gente conocida, ni gente desconocida, ni nadie va a poder hablar de mí. Como le dije a la señora con la cual tuve un cruce esta semana, hace 10 años que estoy con la misma mujer y nunca estuvo con otra mujer ni lo voy a estar hasta que esté soltero. No fue infiel, ni cuando se armó tanto revuelo por una historia de la cual cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad. Te aclaro personalmente que ninguna noticia de las que hablaste de mí desde tu existencia nunca acertaste ni media, expresó.